Hey, que lo que mi gente, bienvenidos a un nuevo video, soy Blonde y este es mi canal, el Blonde Infoter En el día de hoy le estaremos mostrando un unboxing, pero antes de comenzar quiero mandar un saludito a Erika Que siempre está ahí viendo los videos, muchas gracias Y en el día de hoy le vamos a mostrar un unboxing de una nueva adquisición Que me mostró mi amigo Armando, me dijo, Blonde dale para acá, que te tengo una sorpresa Oh, vaya sorpresa y cuando fui, me encontré con algo sorprendente En el cual, él compró un motherboard, un Asus Gaming Plus Z370, de 1151 Este board soporta todo procesador de octava generación de Intel 2 Copilator Así que sin hablar mucha pluma de burro, adelante Control Master Un pequeño review del Z370 Plus Gaming Z370 Plus Gaming ¿Cuánto soporta el RAM? 64 64, 16 en cada módulo El M2 El M2 es el e-cruz file 6 puestos hasta de ese gigabyte por aquí tenemos el como que se llama el psd o el viejo eso nunca lo dejan pero tuve que tiene dos colores porque coge mano y tecla tú le puedes poner los dos tenemos los usb normales que no son sata sata entonces sólo son de ver es el hdm es el usb pequeño de última generación es el hdm que todos conocemos es el usb 3.1 pero eso de una generación moderna de la generación de ahora creo que esa generación 12 ya y esos son los 3.1 normales y esto es 7.1 ya en el 8.1 estoy muy seguro ahora ya eso nunca lo han dejado podemos ver tamañito de esta maquinita ese huele grande y tiene un soporte de acero también para la tarjetividad y no se dobla como tú la pones y bueno chicos espero que les haya gustado el box y como pudieron ver este motherboard soporta 64 GB de RAM, soporta Sleek o Spark, los SSD M.2 también es algo sorprendente wow increíble mi amigo Armando me dijo que bueno le costó alrededor de unos 150 dólares pero en pesos dominicanos me costó alrededor de ocho mil y pico de pesos con el envío y todo bueno amigos esto ha sido todo espero que les gustado apóyame en controlar y comenta el vídeo y si eres nuevo por aquí por mi canal y te gusta el contenido pues suscríbete bye bye